Bienvenidos a Salud 50+. En este vídeo, conoceremos la importancia de contar calorías para mantener un estilo de vida saludable después de los 50. Aprenderemos cómo calcular las calorías de los alimentos de manera efectiva y responsable. Quédate hasta el final porque en alguna parte del vídeo os dejaremos un extra. ¡Vamos allá! Las tablas de contenido calórico son herramientas que muestran la cantidad de calorías en diferentes alimentos. Estas tablas son útiles para ayudar a las personas a controlar su ingesta de calorías y tomar decisiones informadas sobre su dieta. Aquí tienes una lista de algunos alimentos comunes y su contenido calórico aproximado por cada 100 gramos. Las calorías en las frutas provienen principalmente de carbohidratos, especialmente azúcares naturales como la fructosa. También proporcionan vitaminas, minerales y fibra. Las calorías en las verduras son bajas en comparación con muchos otros alimentos, ya que están compuestas principalmente por agua y fibra. Aportan una variedad de vitaminas, minerales y antioxidantes, además de ser una fuente importante de fibra dietética. Son esenciales en una dieta equilibrada y saludable debido a su bajo contenido calórico y su contribución a la nutrición. Las carnes magras son relativamente bajas en grasa y ricas en proteínas de alta calidad. Proporcionan una fuente importante de proteínas esenciales, así como nutrientes como hierro, zinc y vitaminas del grupo B. Tienen un valor calórico moderado, lo que las hace una opción saludable para quienes buscan mantener un equilibrio entre proteínas y calorías en su dieta. Los pescados grasos aunque son más calóricos que los pescados magros, sus calorías provienen en su mayoría de grasas saludables en lugar de carbohidratos. Los productos lácteos son una fuente de calcio, proteínas y otros nutrientes importantes. Sin embargo, su contenido calórico varía según el tipo y la cantidad de grasa presente. Por ejemplo, la leche desnatada o baja en grasa tiene menos calorías que la leche entera, y los quesos bajos en grasa tienen menos calorías que los quesos más grasos. El yogur también puede variar en contenido calórico dependiendo de si es bajo en grasa o entero. Las grasas y aceites son una fuente muy concentrada de calorías pero son esenciales en una dieta equilibrada para proporcionar ácidos grasos esenciales, como los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que son beneficiosos para la salud. Sin embargo, debido a su alta densidad calórica, es importante consumirlos con moderación y elegir fuentes saludables, como el aceite de oliva o grasas naturales presentes en frutos secos y aguacates. Limitar el consumo de grasas saturadas y grasas trans es fundamental para mantener una dieta saludable y controlar la ingesta calórica. Los cereales y granos son una parte fundamental de la alimentación y aportan una cantidad significativa de calorías a la dieta. La cantidad de calorías varía según el tipo de cereal o grano y si están procesados o refinados. Los granos enteros, como la avena, el arroz integral y el trigo integral, son más ricos en nutrientes y fibra en comparación con los granos refinados, como el arroz blanco o la harina blanca. A pesar de su contenido calórico, las legumbres son un alimento saludable y nutritivo que se debe incluir en una dieta equilibrada. Son ricas en nutrientes esenciales, bajos en grasas saturadas y pueden contribuir a la saciedad, lo que puede ayudar a controlar la ingesta calórica total. Hemos querido detallar expresamente, uno a uno, los alimentos anteriores para que observéis las diferencias de calorías que existen entre cada uno de ellos. Recordad que estas son sobre 100 gramos de cada uno de los alimentos listados anteriormente. Como habéis comprobado faltan la mayoría de alimentos ya que queríamos que tuvieseis una referencia general. Los valores que faltan, los conseguiréis a través de aplicaciones móviles y sitios web que te permiten buscar información nutricional de alimentos. Además, las organizaciones de salud y nutrición publican tablas de composición de alimentos que detallan la cantidad de calorías y otros nutrientes en una amplia variedad de alimentos. Puedes acceder a estas tablas en línea o en libros de referencia nutricional. Pero, para que os sea más fácil, en la descripción del vídeo os hemos dejado un PDF, que os podéis descargar y que podréis utilizar para iniciaros en el cuenteo de calorías en vuestra dieta diaria. Es importante recordar que los valores que os hemos mostrado con anterioridad son aproximados y pueden variar según la forma en que los utilicemos, bien sean crudos o cocinados. Tened en cuenta, además, que la cantidad de calorías que necesitas diariamente depende de tu edad, sexo, nivel de actividad física y otros factores individuales. Cómo contar calorías. Para determinar las calorías en tu comida, necesitas una balanza digital. Coloca el plato vacío en la balanza y, taréalo, para que se mantenga en cero. Pon la cantidad de cada alimento que desees y pésalo en la balanza. Por ejemplo, si sirves 150 gramos de pollo a la parrilla, busca la información nutricional del producto para conocer las calorías. En este caso, 150 gramos de pollo pueden equivaler a aproximadamente 180 calorías. Si vas a agregar líquidos, como leche, utiliza una taza medidora para medir la cantidad exacta. Por ejemplo, 250 mililitros de leche equivalen a 102 calorías según la información nutricional. Puedes estimar las calorías de la fruta. Por ejemplo, una manzana mediana tiene alrededor de 95 calorías. Si deseas ser más preciso, puedes pesar la fruta en la balanza. Por ejemplo, si 100 gramos de manzana equivalen a 52 calorías y pesas 150 gramos, serían aproximadamente 78 calorías. Suma las calorías de todos los alimentos que has pesado o estimado. En el ejemplo dado, serían 180 calorías de pollo y 102 calorías de leche más 78 calorías de manzana, lo que da un total de 360 calorías para la comida. Registra la cantidad de calorías que consumes a lo largo del día en una aplicación de seguimiento de alimentos, una hoja de cálculo o un diario. Esto te ayudará a llevar un registro de tu ingesta diaria. Si tienes dudas o necesitas orientación específica para tu dieta, considera consultar a un dietista o un profesional de la salud que pueda ayudarte a establecer objetivos de calorías y nutrientes adecuados. Contar calorías puede ser útil para controlar el peso y garantizar una ingesta equilibrada de nutrientes, pero es importante hacerlo de manera responsable y no obsesiva. Además, ten en cuenta que las necesidades calóricas varían de persona a persona, por lo que es importante ajustar tu ingesta de calorías a tus objetivos de salud y estilo de vida. En resumen, contar calorías es una herramienta valiosa para mantener un estilo de vida saludable después de los 50. Con información nutricional precisa, el uso de una balanza digital y un enfoque responsable, puedes tomar el control de tu dieta y trabajar hacia tus objetivos de salud. Gracias por unirte a nosotros en Salud 50 Más. Si encontraste útil este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Estamos aquí para brindarte contenido valioso sobre la salud a medida que avanzas en la vida. Nos vemos en el próximo vídeo.